Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa, muchachos? Tenemos que ponga tres cadenas que pertenecen al conjunto universal. El conjunto universal es E, asterisco, es decir, todas las posibles combinaciones de A, B y C. Tres cadenas serían, ¿cuáles? Epsilon, ABC, AA, BC y C. Hay muchas. Dada A igual a ABB, muestra el resultado de A punto B. ¿Cómo sería A punto B? A, A, AC, A, ABB, BBAC y BBBB. A unión B, ¿qué sería? AA, BB y AC. Recuerden que son conjuntos, ¿no? ¿Listo? ¿Preguntas ahí, sentimientos? Bien. La otra, muchachos. Entonces, todas las cadenas que terminan en tres ceros. Cero, unión, uno, unión, dos, asterisco, tres ceros. Luego, que contienen 0, uno, uno, unión, uno, unión, unión, dos, asterisco. Asterisco. Cero, uno, 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 unión, 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 dos, asterisco. ¿Listo? 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 Muerto en Moscú. Eso le genera todas las cadenas que contienen 0, uno, uno. ¿Qué más, muchachos? ¿Sentimientos al respecto? ¿Dingún sentimiento al respecto? ¿Preguntas, sentimientos? Ya ustedes lo perdieron. ¿Yo para qué les pregunto? ¿Qué pregunta? ¿Preguntas, muchachos? ¿Más preguntas? ¿Quiero preguntas? Pregunten algo, lo que sea. Son las cinco y seis. ¿Cuál? ¿Esta? Son cadenas que inician por cualquier orden, en cualquier combinación de 0, 1 o 2. Por eso está la cerradura de clic. ¿Y termina en? Tres ceros. Aquí cambiense en cualquier orden entre 0, 1 o 2. Por eso es unión. 0, 1 o 2. Eso es unión. ¿Sí? Eso es una unión. Ah, ya no. Eso es unión. ¿Sí? ¿Bien, muchachos? ¿En este segundo? No, yo podría poner 2, unión, 1, unión, 0. Eso es cualquier orden. Sí. Yo lo pongo así, pues, por costumbre. Pero podría ser cualquier orden. 2, unión, 1, unión, 0. ¿Está bien? La unión, cualquier orden. Correcto. La unión te da en cualquier orden. ¿Sí? Es un conjunto. ¿Más preguntas, muchachos, sentimientos? Dígame. Aquí, podría usar, aquí voy a reclutar la propiedad asociativa. ¿En este primero? ¿En este? ¿En este? ¿En este primero? ¿En este? ¿En este? B asterisco B, A unión B, B asterisco B. Ustedes no pueden jugar mucho con esto. B asterisco B, luego con A unión B, A asterisco B, más. Entonces, aquí podrías intentar sacar el A, por ejemplo. Aquí podrías sacar el A. Entonces, quedaría A asterisco y eso se le vuelve A más. Eso es un juego. ¿Sí? Realmente ustedes pueden jugar con eso. ¿Sí? Igual, muchachos, en el libro hay miles de ejercicios de eso. En el libro hay muchos. ¿El libro dónde lo encuentran? En bibliotecas. ¿Es el libro de Rosen? ¿Sí? Bueno, muchachos.